Música 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 Mi querido Dios, deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy, humildemente tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales y todos los que nos hemos dado cita en esta plaza de toros, amén, amén y amén, un aplauso, una diana Música 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 Ahora si tienes que borrarles y arriba el niño alegre, fantasía americana, elos fascinantes del caballero de los ruedos Música Ahora si bien el niño alegre, llegando al lado izquierdo, lado derecho, llegando al lado izquierdo y lado derecho, ahí viene ahora si, ahí viene ahora si, entonces porcido ¡Dévalo! 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 ¡Cuidado! ¡Sabes qué bonito! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Dévalo! ¡Dévalo! ¡Cuidado! ¡Sabes qué bonito! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ay! 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 ¡Rebelde! 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 ¡Ahí viene el rebelde! ¡Que Diosito te ayude arriba! ¡Que Diosito te ayude arriba! ¡Que Diosito te ayude arriba! ¡Rebelde! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡D закон! ¡Lo consito que ayude arriba de repente! ¡No mai que rosa! ¡Hay que caí! ¡Cuidado! El Cuervo está limpio. ¡El Cuervo está limpio! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Vuérgame Dios! ¡Vuérgame Dios! ¡Vuélgelo! Ahí viene, parece que se ha decidido, parece que se ha decidido, parece que se ha decidido la silla de Tras Marías, vámonos de una vez, 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 de otra vez, de puerta, 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 roughly, y aquí, mira el valor, echado en el cintura, se lo va a quitar la vuelta de Perrona. ¡La vuelta se lo hitó! ¡La vuelta se lo hitó! ¡Se lo va aktorar,ooo! ¡U cuales sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!